La historia de conservación natural de México se inició aquí, en el solitario Esconvento del Desierto de los Leones, abrazado por cientos de hectáreas de pino, encino y oyamel, este bosque es el primer parque nacional del país, recorrimos sus senderos para alcanzar el punto más alto del pulmón de la Ciudad de México, la Ermita de San Miguel, construida a inicio del siglo XVII. El bosque es de los últimos remanentes de naturaleza de la Cuenca del Valle de México, y es que precisamente se encuentra dentro de la Gran Urbe. Es una ciudad gigante y no puedo creer que hayan bosques, va a ser increíble, espero que vamos a ver animales también. Así es, esta ciudad tiene más de 20 millones de habitantes, es una de las ciudades más grandes del mundo, una megápolis, y vamos a ver cómo es el Desierto de los Leones, nunca ha ido y es el primer parque nacional de México. El Desierto de los Leones es todo lo contrario a un desierto, son frondosos bosques característicos del eje volcánico transversal. Estamos llegando al Desierto de los Leones, se llega por la Autopista México-Toluca, se entra por un lugar que se llama La Venta, también se puede llegar por la parte sur de la Ciudad de México, y mucha gente tiene la duda de, ¿hoy es seguro ir? No hay ningún problema, es cuestión de disfrutar esto y de hacerlo sin miedo. Prácticamente 33 años viniendo aquí, nunca he tenido una mala experiencia y nunca he tenido un tema de seguridad. Visitamos el Parque Nacional con nuestros amigos de Desierto Trails, expertos en estos recorridos. Ya en el respirar y en la altura se siente la diferencia totalmente, el aire limpio y vamos por un camino de árboles, de bosque, de coníferas. Se siente que el aire es más puro y puedo respirar mejor, es muy agradable. Subimos a la cima del Desierto de los Leones con la mejor compañía, Melanie, una francesa que comenzaba con el pie derecho su visita a México. A Melanie la conocí en Francia y ha sido un amor porque aceptó con plena confianza, a pesar de lo que se dice de México en otros lugares, cosas buenas o cosas malas. Ella vino y es su primera vez en América Latina. Sí, estoy muy agradecida de estar aquí. Te aseguro, en Francia o en Europa decimos cosas buenas de México. Y espero que después de estos viajes que vas a hacer por el país, México se convierta en uno de tus países favoritos. Sí, me da ganas de descubrir más la flora, de la fauna. Casi 2.000 hectáreas de bosque rodean al Esconvento Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. El cual perteneció a los monjes de los carmelitas descalzos. Ellos buscaban un retiro espiritual a las afueras de la ciudad. Actualmente podemos visitar este monumento histórico, que fue ocupado por los monjes durante más de 200 años. Etapa por la que el bosque permaneció sin explotación y en general bien conservado. Estamos en el Exconvento del Desierto de los Leones, un edificio que se terminó en el año 1611. En este convento vivieron los carmelitas descalzos. En 1814 abandonan el convento, primero por el movimiento de independencia y además sufrió ciertos daños de un terremoto y los monjes deciden dejarlo. Pero, durante el movimiento de independencia y después, durante el movimiento de revolución, fungió como cuartel militar en ambos movimientos. A pesar que sirvió como cuartel, el remanso de paz que dejaron los carmelitas descalzos nunca fue borrado. Este lugar es muy tranquilo y es un lugar donde puedes meditar también muchísimo, disfrutando de la naturaleza, de la grandeza de los árboles. No puedo creer que estamos en febrero y con la altura que hay hace mucho calor y es muy agradable. En Francia hace más frío y en febrero prefiero mucho más este clima. Este convento es parte clave de la historia de este parque nacional. Es el ícono y es un convento de los carmelitos descalzos. Ellos llegaron a México y construyen este monumental convento. Y una cosa muy interesante es que lo hicieron en lo alto de la ciudad. Casi 3.000 metros, 2.968 metros sobre el nivel del mar, prefieren hacerlo en las montañas para tener paz. Por eso se le conoce como desierto. Porque los carmelitas para estar en contacto con Dios, ellos preferían estar en silencio, no hablar. ¿Y dónde pueden encontrar ese silencio? En la naturaleza, fuera del bullicio de la ciudad. Así que cuando tú vienes al desierto, al convento, encuentras eso, esa paz, ese remanso de tranquilidad que es difícil de encontrar en la ciudad. Existen muchas teorías del por qué recibe el peculiar nombre de desierto de los leones. Se llama desierto de los leones por los linces. Todavía encontramos estos felinos en el bosque. Quizás vamos a ver uno. Otra teoría es que el origen del nombre del desierto de los leones viene de la familia que tenía el control del bosque durante el virreinato. Y era una familia de apellido León. Podemos ver que es cantera muy bonita y todavía encontramos la pintura original. Este lugar ha pasado por terremotos, ha pasado la guerra de la independencia y la revolución mexicana. Todos los muros, si tan solo pudieran hablar, todo lo que nos pudieran contar. Tantos personajes que han logrado venir aquí. Y es hermoso porque es un convento, una construcción monumental de este estilo, se encuentra en la Ciudad de México, en medio de un bosque. Si nosotros vemos la imagen aérea, vamos a encontrar que está rodeado de verde. Desde 1786, el desierto de los leones será ya protegido por el virreinato. Interesado en la conservación de los numerosos manantiales, sus aguas abastecían a la Ciudad de México. Así que la Cédula Real otorgó a la ciudad la propiedad exclusiva de estas fuentes de agua. Los hermanos Carmelitos Descalzos tenían nula comunicación con el exterior y eran autosuficientes. Los hermanos Carmelitos Descalzos 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 Este convento se llama el Convento de Nuestra Señora del Carmen, del Desierto de los Leones, de los Montes del Santa Fe. Ese nombre tan largo y que recuerda un poco a la época del Virreinato, donde todos tenían varios apellidos. Muy pomposo. Increíble. Este lugar se le conoce como el oficio humilde. ¿Qué pasaba aquí? Aquí los monjes hacían sus necesidades. Es decir, era un baño, era un excusado. Todos estos baños estaban conectados a una red de manantiales que existe hoy en día en el bosque. Entonces todos tenían agua corriente y estos baños funcionaban justamente con esa agua corriente. Qué interesante sistema. Es decir, entonces el agua venía y se llevaba todas las inmundicias, ¿verdad? Es correcto. Así es como funcionaba. Y también algo importante es que esto es un monasterio y no propiamente un convento, ya que solamente había monjes carmelitas descalzos y no había monjas. Y en donde hay monjas se llama convento. Entonces esto es un monasterio. Y este convento, o este monasterio, está dedicado a Nuestra Señora del Carmen. Ella es una virgen que se apareció en el año 1200 en Cambridge en Inglaterra y pues inspiró a los monjes carmelitos a hacer un montón de conventos alrededor del mundo y dedicarse a Dios. Bueno, lo bueno es que ella no huele a feo. Ya pasaron 400 años. En una de las salas del edificio conocimos a Verónica, una artesana que lleva años trabajando en el desierto de los neones. Son juegos didácticos. Esta es la forma de un avión. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a sacar este segurito. Grado de dificultad medio difícil. Ahí está. Entra. Y eso es todo. Muy original. Aquí tenemos este de ingeniería, ¿verdad? Sacar las tres argollas, una por una. O tenemos nivel posgrado, 33 pasos, sacar este. Todos están hechos a mano, personalizado. Le puedo hacer su letra de su nombre. Vino un alemán en una ocasión y yo estaba así con mis pinzas haciendo el avión y me dice, véndame el que acaba de hacer. Quedó sorprendido de cómo lo estaba haciendo yo a mano. Estos juegos yo los aprendí por medio de mi abuelo y ya a través del tiempo le agarré el detalle. Me gustaron y con mucho gusto los hago en este lugar mágico y misterioso. Amo este lugar. Me ha enseñado tener muchos valores. Ser humilde, ser fuerte, ser paciente, ser honesta conmigo misma y con los demás. Me dicen, oiga, ¿le han espantado alguna vez aquí? No. Me han pasado cosas extrañas. Me hablaron en el oído derecho, pero no entendí. Entonces le comenté este detalle a una cliente y me dice, es que le hablaron en latín. Y digo, bueno, ok. Verónica se emocionó cuando le comentamos que después íbamos a subir el Cerro de San Miguel. Ir al Cerro de San Miguel, la verdad es una bendición. Me ha tocado ir en tiempos de lluvia, baja la neblina y parece que uno está en las nubes. Les recomiendo ir temprano porque son ocho horas, pero mágicas. Cuatro horas de subida, cuatro horas de bajada. Se lleva a su refrigerio, ¿verdad? Para aguantar. Han venido a todo el mundo a disfrutar este lugar y han quedado maravillados. Yo de Francia. Es un placer para mí estar aquí. No, pues excelente, excelente. Tengo 20 años trabajando aquí. Ojalá sigan disfrutando a nivel naturaleza. Abrazando un árbol y que lo cuiden. Que quede esa quietud que demuestra este lugar. Ojalá así sea. El México es realmente un país de flores, donde cultivan mucho las flores. Así que hay dos tipos diferentes de flores. Y es súper interesante. Todo es fácil. El convento resguarda interesantes secretos, como sus cámaras subterráneas. Vamos a entrar en las Catecumbra. Los monjitos eran muy pequeños. Aquí quizá hay murciélagos. Estos recintos subterráneos servían para almacenar agua a los monjes. Este lugar no es para claustrofóbicos. ¿Por qué? Mira la pared. Sí, definitivamente. Hay que tener cuidado con la cabeza. Melani, este lugar lo conocen como las catacumbas. Pero no son catacumbas. Era para almacenar agua de los monjes. Hace más frío que arriba. Y la verdad es que sí me da un poco miedo. Yo tengo muchísimo miedo de los murciélagos. Pero no debería tener miedo porque son buenos. Ellos polinizan el bosque. Son simpáticos, pero no quiero verlos. Aquí se siente mucho la humedad. Y hay gotas de agua. Se siente. Se siente. Aquí es donde castigaron a los monjes. Veníamos al fondo. Sí. Vean la calidad de esta construcción. Del año 1600. Para controlar sus miedos, Melanie comenzó a cantar. Quíri eleison, quíri eleison, quíri eleison, quíri eleison. Nuestra amiga francesa ya está sintiendo el Espíritu Santo. pero de la nada se puso a cantar en latín. Después de la independencia, los carmelitas abandonaron el convento y lo ceden al gobierno, quien después lo usó como cuartel del Cuerpo Nacional de Artillería. Estas tropas se entrenaron para enfrentar la invasión estadounidense con la que México perdería la mitad de su territorio. Alrededor del convento y cerca de las 10 ermitas que hay, podemos encontrar muchos árboles que no son endémicos de esta zona, como este eucalipto gigante que probablemente tiene dos o trescientos años y que seguramente fue plantado por los monjes hace cientos de años. Acabo de abrazar un eucaliptus gigante. Es el más grande de todo este bosque. No sé cuántos metros mide, pero tiene como doscientos, trescientos años. Este arco era la entrada principal de las carretas al convento y esto venía de un empedrado que viene desde la ex hacienda de la Venta en los límites del Parque Nacional. Imaginen cómo se verían las carretas entrando por esta puerta y andando por estos caminos empedrados. En el bosque encontramos muchas ermitas y esta es una de ellas. Esta es una de las muchas ermitas que hay en el desierto de los leones. Esta que tenemos aquí atrás es la ermita San José. San José era un lugar a donde iba a vivir un solo monje en soledad y oración por varios meses. Tenían un oratorio, un cuarto y un baño muy chiquito. Tenían agua corriente que venía de un sistema de manantiales y además un huerto. Los monjes vivían como una especie de ermitaños en el bosque. Ellos preferían estar alejados para poder meditar. A través de su voto de silencio ellos sentían el amor de Dios. También es otra forma en la que ellos se podían comunicar con el Ser Supremo. Música Tras comprender la historia del convento y sus ermitas, estábamos listos para iniciar el ascenso al Cerro de San Miguel. Pero antes de adentrarnos al bosque, comimos los deliciosos antojitos de Doña Lina. Acá les pongo la mesita señorita, hay enchiladas, sopes, ¡pásela reinita! En el desierto de los leones se puede comer comida deliciosa. ¡Pásela guapa! Hay quesadillas, sopes, tacos. Gracias. A ver lo que vamos a comer hoy. ¿Ya cuántos años tiene trabajando aquí? Apenas tengo cuatro. Cuatro años. ¿Y qué es lo que le gusta? Hacer todo. ¿Qué anda cocinando usted? Sesos de res. Con el pasote y cebolla. No para quesadillas. Ah, sí se ven las neuronas. Sí se ven qué es eso. Verónica nos dice que si comemos todos los días el cerebro de la vaca, nos vamos a hacer más inteligentes. ¿Será verdad? ¿Sí? Quizá. Yo creo que no. Es de chorizo artesanal. Es delicioso. Si no fuera vegetariana comería esto. ¿Qué? En el futuro. Esto sí es comida mexicana, genuina, real, y la base de todo esto es el maíz y las salsas también. ¿Qué es un sope? ¿Es como una sopa? Cada platillo depende de la forma en la que está hecha la masa. Entonces, por ejemplo, un sope es la forma redonda y es un poquito más grueso. Pero es diferente a un taco en donde la tortilla es completamente planita y delgadita y te lo comes enrollado. Pero también puede ser un tlacoyo, que un tlacoyo tiene otra forma y está relleno usualmente. Pero todo es una mezcla de estos tres elementos. La tortilla, o la masa, el maíz, las salsas y la carne queso. Pero la textura cambia y los sabores cambian. Me da muchas ganas de probar esto. Voy a probar un sope de avocado. Hay mucho aguacate. Voy a echarle un poco de salsa picante. Pero no demasiado porque sí es picante. En Francia no hay tanto aguacate. Es muy rico. Me encanta el aguacate. Es muy saludable. Venir al desierto de los leones también es una experiencia gastronómica. Vean esta belleza. Es un tlacoyo. Y en el norte de México no hay tlacoyos. Adentro del tlacoyo tiene frijol. Vamos a probarlo. Y el maíz es un maíz azul, o sea, de la élite. Una sopa de huevo. ¿Y tiene nopales y queso? Tiene una forma diferente. Es más gruesa. Y hay queso también con quesantes adentro. Pica mucho, pero quiero más salsa. Quiero acostumbrarme a comer como una mexicana de verdad. Eso es todo. Estoy teniendo una fantasía en mi boca porque está delicioso. Es guacamole. Y a pesar de que los precios del aguacate están creciendo en todo el mundo porque se está volviendo un producto muy atractivo. Europa lo consume. Estados Unidos lo consume. Aquí fueron muy generosos con el aguacate. Entonces, doña Lina, muchas gracias. ¿Qué es esto? Esto es nuestra versión mexicana de las trufas. Huitlacoche, que es un hongo que nace en la mazorca del maíz. Y es una joya de la gastronomía en México. Cuando lo ves, pues puedes ver los pedazos del maíz con el hongo. Entonces, son las dos cosas lo que le da esa consistencia y ese sabor tan particular. Huitlacoche, ¿se pronuncia así? No huele como trufa. A ver si el aliento después de comer esto es lo mismo. Tiene un sabor muy especial. Muy diferente. No sé cómo describirlo. No, no parece a hongos. Este huitlacoche es una maravilla y es una herencia de nuestros ancestros mexicanos. Vamos a probarlo. Son los sabores que consumían en Tenochtitlán. Es realmente delicioso. En Francia conocemos todos los tacos, las quesadillas. Aquí hay una variedad enorme. Hay sopes de otras formas. Es realmente súper santo. Hay algunos ingredientes que no tenemos en Francia. Así que la experiencia es excepcional. Las señoras de los antojitos de Doña Lina permitieron que la francesa indagara sobre los vegetales que fueron domesticados en México. Eso es tomate verde y como el aguacate viene de México. Y en Europa tenemos esto gracias a México. Con esto hacen las frances deliciosas. Yo no soy tan rápida como Vero. Tienes que quedarte y vivir a México para que aprendas. Me encantaría. Qué bonita eres Vero. Tiene novio. No. Qué bueno. ¿Qué están haciendo? Estoy quitando la colita de los chiles. Los antojitos nos dejaron satisfechos, preparados para empezar con la caminata al Cerro de San Miguel, el punto más alto del Desierto de los Leones. Vamos a hacer una ruta de media montaña. Técnicamente vamos a hacer dos cumbres. La primera es el Cerro del Caballete y después vamos a bajar para hacer la cima del Monte San Miguel, que la cumbre está a 3700 metros y es una de las más altas del Desierto de los Leones. 16 kilómetros totales ida y vuelta. De desnivel son 800 metros. Considerándola como una ruta de senderismo, una ruta de hiking, es una muy buena oportunidad para hacer una primer cumbre media montaña y después brincar a alta montaña. Es una ruta bastante interesante. Vamos a ir a lo largo de un muro que se llama el Muro de la Excomunión, que hicieron los monjes alrededor del año 1600 y que delimitaba los terrenos del convento. La intención era evitar que la gente cruzara hacia los terrenos del convento y molestaran a los sacerdotes. Si algún laico lo cruzaba, quedaba excomulgado en la iglesia. Estoy usando un abrigo con guantes porque arriba va a ser un poco frío, más que aquí, y zapatos de marcha también. Estos son bastones de senderismo. Te ayudan para quitarle mucha presión a las rodillas, además de tener una mejor estabilidad al caminar. Tu brazo debe de estar a 90 grados. Es muy importante que vayan tomando agua porque es una actividad bastante ruda y sí se pueden deshidratar. Hay que recordar que el bosque es para todos. Si vemos ciclistas, hay que hacernos a la orilla para que ellos pasen y no estorbarles. También lo más importante de todo es que hay que dejar el bosque igual o mejor de como lo encontramos. Entonces, tener mucho cuidado, no dejar basura. Muchas gracias. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, vamos. Debido a la belleza natural de sus paisajes y al alto interés histórico, el presidente Venustiano Carranza promulgó en 1917 el decreto que le otorgó la categoría de Parque Nacional, el primero en su tipo de todo el país. La acción ayuda a proteger las ermitas y la naturaleza del bosque. Cada una de las diez ermitas que existían eran de cierta forma autosustentables. Todas tenían un sistema de huertos. Todo lo que les faltaba se lo traían del convento sin tener contacto con nadie. Eran muy ermitaños. Eran súper ermitaños. Todas estas construcciones son parte del sistema de agua potable que tenían las ermitas y el convento. Vienen de los manantiales del Monte San Miguel. Algunos siguen abiertos y surten de agua potable a una buena parte de la Ciudad de México. El desierto de los Leones forma parte de la Cuenca de México, un valle rodeado de volcanes. La región es habitada por más de 20 millones de personas. Y desde hace cientos de años ha sido la cuna de distintas culturas. Por siglos sus manantiales y bosques han sido aprovechados. A pesar de ello continúa siendo una región privilegiada y única en naturaleza. Se estima que alrededor del 2% de la biodiversidad del planeta habita en su territorio. Por este motivo invitamos al biólogo Daniel Orozco para que nos ayude a interpretar toda la riqueza. Daniel es un orgullo mexicano, conoce muy bien su ciudad. Es biólogo, así que tiene las credenciales suficientes para hablar de esto. Ha recorrido un montón de sitios naturales, viene de una familia de biólogos. ¿Qué significa para ti el desierto de los Leones? Es del pulmón de la ciudad. Desde chico he venido con mi familia. Creo que es un lugar con una energía especial. Parte crucial del aire limpio, del agua. Y poder ver estos árboles enormes. Tenemos pinos, vamos a ver también oyameles o avios religiosas. Hay también cedros, pues generalmente coníferas. Conforme vamos a ir subiendo vamos a ir viendo distintos tipos de vegetación. Para terminar con la parte de pastizal. Poco a poco las cosas que habíamos viendo vamos a irlas mencionando. Para que vayamos aprendiendo un poco más este remanente de vegetación natural que todavía tenemos. Podemos escuchar el ruido de un pájaro que se llama Karenría. Y vamos comenzando más o menos una altura de 3000 metros. Son las 9 de la mañana. 8 horas de caminata nos esperan. Esta parte del bosque empezamos con una serie de encinos. Los encinos son especies que suelen convivir con pinos. Son de talla mediana con muchas ramificaciones y hojas bastante duras. Son angiospermas, es decir, son plantas que tienen flor. Son diferentes a las coníferas y que van a tener conos. Lo más adelante vamos a encontrar las coníferas. Y México ahí es un campeón en la biodiversidad de las coníferas de los pinos. Curiosamente los pinos se diversificaron aquí en el país. Entonces la zona centro es un boom de distintas especies. Todo esto se remonta a la época de la edad de hielo, cuando el eje neovolcánico transversal estaba realmente conectado. Fue así como todos estos pinos pudieron tener relación. Podemos encontrar todas estas especies que son similares en Jalisco y también en volcanes más al sur, en Guatemala y México. Se empieza a sentir la altura. Se empieza a sentir la altura. Pues bueno, aquí a lo largo del bosque vamos a estar viendo troncos. Mucha gente luego los puede considerar basura, que fuera un problema. En algún tiempo se pensaba que era mejor removerlos porque pueden ser peligrosos en el caso de algún incendio, si es un exceso de madera. Pero si estamos en un bosque saludable, el tener madera muerta es vital para el buen funcionamiento del ecosistema. No sirven para tener mayor cobertura vegetal. Cada uno de estos troncos que están tirados son un micro ecosistema. Vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar insectos. Si uno va abriendo cada uno de estos, vamos a ver que salen gran cantidad de invertebrados. Vamos a tener especies de musgos, también llamadas las leofitas. Uno de los primeros organismos que pudieron hacer la colonización hacia la tierra. Forman tapetes a lo largo de rocas o árboles. Los musgos y las leofitas también nos ayudan a decirnos qué tan sano es un bosque. Esto principalmente porque su ciclo de vida está muy asociado al agua. Si él tiene un exceso de agua ácida, no podrían crecer. La naturaleza es increíble. Tiene esta capacidad de resiliencia, de a pesar de los disturbios, busca de una forma adaptarse y sobrevivir. En esta zona se ha registrado lluvia ácida, que trae todos los contaminantes que vienen de la ciudad. Las gotas de lluvia acumulan estos contaminantes y se vuelve ácida. Esto es un problema grave para los bosques y para el resto de la biodiversidad. Es como ponerle poquitas gotitas de cloro a nuestras plantas todo el tiempo. Logra hacer erosión de la piedra. Ahora imagínate de un árbol. Sin embargo, a pesar de tener lluvia ácida en la Ciudad de México, todavía encontramos bosques con musgos, especies indicadoras de que nuestro ecosistema es sano y que se está adaptando y tratando de manejar con estos niveles de contaminación tan cercanos. Tenemos que ser mucho más conscientes en la producción de contaminantes. Aún tenemos un pulmón saludable en la Ciudad de México. Huele a la naturaleza. Es musgo. En francés se dice la musgo. Hay que decir en la floresta. Aquí podemos verlo por tierra. Yo lo encontré en el suelo. Ahora lo voy a poner en su lugar natural. Aquí. Bien pegado. Espero que sobreviva. Y por favor, cuando vengan al bosque, déjanlo como está. Paloma se está iniciando en el montañismo. Y ella conoció estos bosques hermosos con Desierto Trail, que es la empresa con la que estamos viniendo aquí. Están enamorados de este bosque. Es un espacio para disfrutar la naturaleza. Es un lugar increíble. Respiras aire puro. Te desconectas de la ciudad, del caos. Entonces, es un lugar padrísimo, la verdad. Escuchas los pájaros. Es una actividad que a veces las mujeres no se atreven a hacer porque piensan que es difícil o que es peligroso. Pero la verdad es que venir en grupo es muy padre. Es para todos y se disfruta muchísimo. Muy cierto. ¿Quién iba a decir que en esta mega urbe, de más de 20 millones de habitantes, es una de las ciudades más grandes del mundo? Podemos encontrar también esta reserva natural, llena de oyameles, pinos y de encinas. Este camino es el circuito San Miguel y le da la vuelta al Cerro San Miguel por 27 kilómetros. Y conecta tres comunidades y un parque nacional. Santa Rosa Suchac, San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco y el Parque Nacional Desierto de los Leones. A esta subidita le decimos la subida jamonuda porque aquí sí los jamones quedan bien cocidos de las piernas. Los protagonistas del bosque son las aves religiosas o oyamel, un abeto nativo de los volcanes de México. Es el árbol preferido de la mariposa monarca. Estos son los aves religiosas, se llaman religiosas justo porque al final forman esta especie como de crucecita, entonces son muy religiosos. También los conocemos como el bosque de oyamel o bosque aviesabetos. Llegan a medir 40, 50 metros. Suelen ser el estrato arbóreo más alto. Son siempre verdes, son coníferas, son hojas bastante duras, aplanadas y cortas. Quedan muy pocos en el país, principalmente en la panja del eje volcánico transversal. Tenemos también otros distribuidos más al sur, en Chiapas, otros en Nuevo León. Quedan como islas en las distintas partes altas del país. La protección de estos sitios es vital porque están en una isla, ya no pueden salir a otros lados. En su parte final podemos encontrar conos, que es donde tienen la parte reproductiva. Cuando se poliniza el cono femenino, se producen las semillas que van a dar origen a otro de estos hermosos oyameles. Estos árboles no producen flores, entonces esto es como si veamos el equivalente a la manzana, con sola semilla, pero nunca tuvimos flor como tal. Cada una en una de estas escamitas, se cae el cono, se abren y podemos tener ya las semillas. Este es un buen ejemplo de una guardería de oyameles. Aquí tenemos distintas alturas, llegando hasta 1.90. Se ha reportado que para crecer cerca de 30 centímetros, 40 centímetros, se tardan entre 10 a 12 meses. Entonces estamos viendo aquí distintas etapas que han crecido. Cuando llega a haber un espacio en el bosque, igual que en las selvas, pues hay competencia por la luz. Entonces muchos de estos van a crecer y eventualmente alguno de ellos podrá ganar la competencia y será el árbol que quedará. Ganará todo el sol. Algo interesante también de la ecología de los oyameles, es que están adaptados a vivir en temperaturas de 7 a 15 grados. El cambio climático está empujando a que cada vez hay espacios más calientes, y por lo tanto, menos espacios para que puedan sobrevivir. Se mueve mucho. Yo intento con la altitud y es un poco difícil de respirar. Pero vamos a llegar al fondo, ahí, pronto. En Europa, nos encanta hacer de la marcha a pie. Y no nos imaginamos que en México, se puede justamente hacerlo en la forza. Se piensa solo a las plazas, al desierto, etc. Pero es realmente ideal para poder hacer de la marcha a pie. Y hay mucha magnífica forza como esta. Vamos disfrutando mucho. Vamos con uno de los mejores guías de este lugar, que está ofreciendo experiencias. Pueden hacer desde yoga, o incluso tener caminatas en el desierto de los Leones para solteros. Exacto. ¿Ya fuiste a uno? Ya fui a uno, hike de solteros, conoces mucha gente. Vienen cierta cantidad de hombres, mujeres, hay platicas. Si hay match, qué bueno, y si no, no pasa nada. Y un match natural, porque pasa rodeado de este verdor. No es en Tinder, es en la vida real. Una hike de solteros. Quizá me gustaría probar a ver si encuentro mexicano. Este muro que vemos aquí atrás es el muro de la excomunión. Este muro lo que hacía era dividir los terrenos del convento de las demás comunidades. Y se llama el muro de la excomunión, porque toda aquella persona que cruzara del lado del convento quedaba excomulgado de la iglesia. El bosque forma un corredor biológico para la fauna silvestre de la cuenca del Valle de México. Esta es una de mis secciones favoritas del bosque. Es un lugar con unos árboles gigantes, el muro lleno de musgo y algunas formaciones rocosas. Y además, la forma en la que le da la luz a esta sección hace que sea un lugar muy especial. Hay mucha altura aquí. Esto da un poco el vértigo, pero al menos puedo ver cualquier cosa de aquí. La verdad, no se me está haciendo un sendero tan pesado. Yo creo que todos pueden venir aquí, desde personas de tercera edad. Y el sendero está bien delimitado. Me encanta cómo huele el bosque. Lo que huele generalmente es la resina de los árboles, y cuando llueve también los hongos que sacan sus olores. Ahorita estamos en deporada seca, entonces lo que olemos es principalmente el pino. Algo que es importante es, si van a dejar marcas para encontrar el camino, traten de no dejar cosas anudadas o amarradas a los árboles que después puedan constreñir su crecimiento, porque podemos ver alambres, podemos ver cuerdas, y los árboles les cuesta mucho trabajo crecer. Eventualmente lo rompen, pero eso es algo que lastima los árboles, y es mejor evitar. Estamos justo en uno de los lugares principales, donde inicia la conservación institucional de México. Este es el primer parque nacional, que sigue vigente con el mismo decreto. Sin embargo, ha habido otras áreas naturales protegidas, que han sido conservadas desde mucho tiempo antes. Probablemente el ejemplo menos conocido es Chapultepec, que era protegido por Moctezuma desde la época prehispánica. Y es un honor, como mexicano, andar en los senderos del primer parque nacional. Aquí se inicia la historia de conservación del país. Este es el fruto de un sapin, y este es el fruto del pino. Aunque el pino y el ollamel son coníferas, son especies diferentes. Aquí podemos ver justo la diferencia entre estas dos especies. Tenemos el avies, que vean sus hojas, y tenemos el pino. El pino tiene acículas. Estas hojitas que vemos aquí son alargadas, pontiagudas, como agujas, y le damos acículas. Mientras que los abetos tienen las hojas mucho más pequeñas y a lo largo de toda la rama principal en las partes terminales, para que puedan diferenciar los pinos y los abetos. En México tenemos una enorme diversidad de pinos. Somos de los centros de diversificación de pinos. ¿Qué quiere decir esto? Los pinos originalmente surgen en Asia, y fueron migrando por los distintos continentes hasta llegar a América. Pero en México, dado que hay distintas condiciones topográficas, tenemos muchos microclimas, y en ese tiempo que llegaron los pinos en el Pleistoceno, hubo cambios de temperatura, principalmente por las glaciaciones. fomentó que se hicieran nuevas especies de pinos, y por lo tanto ahora, en México tenemos la mayor diversidad de pinos en el mundo. Vamos avanzando. Ya llevamos dos horas, vamos a una altura de 1281, ya llevamos cuatro kilómetros. O sea, vamos despacio. Nos faltan unas cuatro más, pero vamos a hacer de adelante. esta montaña tiene un origen volcánico. Dentro del suelo, podemos ver distintos tipos de minerales que le dan un color muy especial, y en época de lluvias, en donde se marcan más los colores, podemos ver tonos rojos, morados, amarillos, verdes y azules. Se nota que vamos a la parte más alta del volcán San Miguel, porque ya encontramos más claros, estos lugares abiertos donde no hay árboles. Y vean la vista que ya podemos cosar, hay como mucha vapor de agua, esperemos que se quite, pero nos está haciendo un día muy bonito, cielo azul. Es febrero, y yo creo que es de las mejores épocas para hacer montañismo en el país. Hace mucho calor, no pensaba que iba a hacer mucho calor cuando te subes encima. Vamos a ver un mirador secreto, está increíble. ¿Ven conmigo? ¿Ven conmigo? Si bien es cierto que la ciudad de México tiene 60% de suelo de conservación, la parte que está con mayor número de diversidad es esta. Tan solo en el parque se reportan 370 especies de plantas distintas y 134 especies de vertebrados. Fibios, reptiles, mamíferos, entre los más característicos, el lince, venado. A pesar de que la ciudad de México solo tiene el 2% del territorio nacional, tenemos el 11% de la biodiversidad del país. Es decir, estamos en un lugar diverso y hay que apreciarlo de tal forma. Es todo un mar verde, de oyameles y de pinos. Muchas de estas especies solamente existen aquí. Y en el fondo vemos una nube de smog. Esa nube de smog es Santa Fe. Es la ciudad de México. En el cerro San Miguel, en la cima, en donde hoy hay una ermita dedicada a San Miguel Arcángel, existía un oratorio a Tlaloc. Estas son tierras sagradas milenarias. Podemos ver algunos vestigios en algunos lugares que se conocen como ositos ceremoniales, que son oquedades en las piedras en donde se hacían rituales o se daban sacrificios. Hacían más ofrendas o eran sacrificios de animales. Mientras caminábamos encontramos una serpiente entre las rocas. Una amiguita, una víbora. Esto había un tamaño juvenil, pequeña. Y recuerden que estamos en su ambiente, es importante tener distancia, mantener respeto por todos los seres vivos, no tocarlos. Recordemos que no hay que satanizar a las serpientes, porque ellas son controladores de plaga. Hay que cuidarlas y no hacerles el mal. México posee el segundo lugar de mayor biodiversidad de reptiles después de Australia. Es decir, somos líderes en eso. Aquí creamos antídotos que se usan en todo el mundo. Además, recordemos que todas las serpientes tienen una connotación en los pueblos originarios bastante sagrada. Tenemos a Quetzalcóatl y en otras culturas tenemos otros dioses relacionados justo con este reptil. Hay que cambiar nuestra forma de ver y de interaccionar con estos animales. En esta sección empieza Rocky Mountain y le llamamos así porque es una parte en donde deja de haber tantos árboles y empieza a haber muchísimas más rocas y arena. Yo estoy muriendo. La altura me cuesta respirar, pero es buen ejercicio y estoy muy orgullosa de hacerlo con ustedes. Y vamos a llegar a la cima. Para nosotros, cada paso que damos es doble porque no nos hemos acostumbrado a la altura. Los que viven en Ciudad de México la tienen fácil, porque la Ciudad de México está a 2.400 metros de altura. Entonces eso permite que tenga mejor condición que la gente que vive al nivel del mar. Estoy concentrado. Es un desafío. Después de los 3.500 metros de altura ya encontramos el sacatonal alpino. Este es un sacate que resiste mucho las temperaturas bajas. Hay menos árboles y también tenemos la Rosa de las Nieves que se convirtió en la flor favorita de Melanie. Esta es una Rosa de las Nieves y es una de mis flores favoritas. Parece que está seca, pero está viva y está acostumbrada a crecer en la altura. Me gustaría ser como ella para aguantar la altura. México está entre los cinco países con mayor número de especies de plantas, pues se han descrito más de 25.000 especies. Ya casi llegamos a la primer cumbre, la cumbre del Cerro del Caballete. Estamos muy cerca, por gracia de Dios. Hay que sobreestimar la altura en la que estamos. Ya estamos a más de 3.000 y se siente. Felicidades, logramos la primer cumbre, la cumbre del Caballete. ¡Eso! ¡Muy bien! Y guía, ¿cuánto nos falta? ¿Ves esa montaña? Está ahí atrás con la torre de vigilancia. Todo eso nos falta. No es cierto. Hemos llegado a la cima del Caballete, en donde muchas personas hacen ceremonias espirituales y temazcales. También la gente suele hacer brujería. Esto es un temazcal. ¿Qué es un temazcal? Un temazcal calientan esas piedras que son piedras volcánicas y usan hierbas aromáticas, una especie de vapor prehispánico. Es parte de una ceremonia espiritual. Y hacia allá, en un día un poco más claro, se ve el nevado de Toluca. Imagínense hacer un temazcal, una ceremonia prehispánica con esta vista de fondo. Como la Ciudad de México, la geografía de la Ciudad de México está rodeada por volcanes. El eje volcánico transversal es uno de los fenómenos geográficos más interesantes. Gracias a Desierto Trail para darnos un lunch, para aguantar. ¡Muchas gracias! Ya me comí barrita, galleta, sándwich. Estos sándwiches son hechos por las manos de la madre de nuestro guía y lo hace con amor, con pasión. Y gracias a ella, cada una de las personas que viene a tener una experiencia con Desierto Trail puede alimentarse. Así que agradecemos a la señora Mona. Muchas gracias por alimentar a tantos montañistas. Gracias, Desierto Trail es un proyecto que nace de la pasión por la naturaleza, de la pasión por el Parque Nacional Desierto de los Leones. Una necesidad de hacer comunidad y de que la gente tenga un grupo de personas, un grupo de amigos, con los cuales hacer este tipo de actividades de hiking de una manera fácil, de una manera amigable, que se sientan cómodos de venir al bosque, que se sientan felices y sobre todo que se sientan seguros de venir a este Parque Nacional tan lindo. Nuestras experiencias se basan en hacer una mezcla de diferentes disciplinas. Por ejemplo, tenemos experiencias de meditación, experiencias de yoga, con senderismo y también más de corte gastronómico como catas de café, catas de vino o hikes en donde al terminar tenemos un brunch. También hacemos un hike de solteros en donde es una increíble oportunidad para conocer gente con los mismos intereses, una pasión por la naturaleza, amistades que probablemente duren toda la vida. Los invitamos a todos a que conozcan este Parque Nacional, este pulmón de la Ciudad de México. Estamos ya en una de las cimas del desierto de los Leones y por eso ya podemos ver vegetación típica de alta montaña, que son estos pastos o sacatones alpinos, son como círculos, que quiere decir que todo sale del centro. Y justo en el centro es en la parte donde va a tener la temperatura más calientita, más aislante y donde podemos encontrar más bichos. Adentro tiene gran cantidad de diversidad, normalmente ahí se juntan insectos, se juntan reptiles, pequeños, víboras, entonces es como una casita. Y abajo suele haber madrigueras, va a haber topos y muy probablemente teporingos. Es un conejito chiquito, típico del genio volcánico, principalmente de esta zona, está en peligro de extinción, muy raro verlo, pero unas bellezas. Mira, ahí está la cima. Ya falta poco, se ve muy lejano todavía, pero lo vamos a lograr y estamos pasando por la columna vertebral del volcán. Vamos haciendo esto, subiendo y bajando, subiendo y bajando hasta llegar hasta la cima. Ahora bajamos de la primera cima y vamos a subir a la segunda. ¿Te sientes mejor? Sí, me gustaría llegar ahí a vuelo de pájaros. Como un sopilote. Sí. Hay que tener cuidado. Acabamos de encontrar uno de estos pequeños lagartos, desafortunadamente no tiene una pata trasera, muy probablemente algún depredador se la comió, pero parece ser que ya sanó, ya cicatrizó, pues se está tomando el sol. Es normal ver en estas rocas, lagartijas y serpientes porque necesitan calor para poder controlar su temperatura. En un día nublado como ahorita, la piedra está mucho más caliente y le sirve justo para poder regular su temperatura. La mayor prueba de que es el Cerro de San Miguel del Volcánico, vean. Totalmente negro. Así es, el Pedregal en la Ciudad de México, en el sur, la roca volcánica. Esta piedra es muy extrema, puede llegar a ser muy caliente y puede llegar a ser muy fría. Además, cuando llueve, el agua se filtra totalmente. Imaginen esa resiliencia que han desarrollado las suculentas para sobrevivir en la piedra volcánica. Es una muestra de cómo la piedra también puede generar vida. El Pedregal de los vulcanes también es un micro universo. Ahora sí, por lo que venimos a esta parque nacional, alcanzar uno de los puntos más altos de la Ciudad de México, el Cerro de San Miguel, donde se encuentra un ermita en lo alto. Ya nos faltan los últimos 100 metros para el ascenso, para llegar a los 3700. El último trecho para llegar a la cima. Y la francesa, pobrecita, se quedó atrás. Llevamos 809 metros de ascenso vertical. ¡Se logró! Se logró la cumbre. Vamos a entrar a la ermita de San Miguel. De emoción. De emoción. Ajá. Vamos. Para dar las gracias. Por ejemplo, hay una cruz que trajeron refugiados de Siria. Y tenemos la imagen principal, que es la del Arcángel San Miguel. Vean cómo está con su espada luchando. En todas las civilizaciones las montañas son sagradas y es un lugar donde encuentras paz. Y seguramente los monjes carmelitos lo hicieron, al igual que nuestros antepasados aztecas. y los mato con su espada luchando. Y los mato con su espada luchando. Y los mato con su espada luchando. La sierra en la que estamos es la Sierra de las Cruces Tiene 111 kilómetros de largo Es una sierra que recorre de norte a sur Y tiene montañas tan importantes como los Dinamos El desierto de los Leones Más adelante la Marquesa Y también incluye el Ajusco Aparte tenemos un corredor al sur Que es el corredor del Chichinautzin Que es otra cadena montañosa Y del otro lado tenemos la cadena montañosa de Sierra Nevada Que tiene el Popo y el Ista Juntos todo esto forma la Cuenca del Valle de México Está envuelta en puras montañas Todas ellas de origen volcánico Justo esta sierra que estamos viendo divide las dos cuencas De este lado vamos a tener la Cuenca de México Y de este lado la Cuenca de Toluca Y todo lo que llueve cae para la Ciudad de México El lago de Xochimilco Y lo otro va hacia las cuencas que son las Ciénagas de Lerma Que todavía las podemos ver Esto es oficialmente mi primera montaña en América Latina Y eso apenas comienza Voy a hacer otras más Muchos preguntan ¿Por qué en cada cerro, en cada montaña En la cima encuentras esta cruz? Yo creo que la respuesta es para estar más cerca de Dios Es un símbolo Y siempre la misma coincidencia Los lugares más altos Son los puntos sagrados para nuestros pueblos originarios Y esta no es la excepción Aquí los pueblos náhuatl o los aztecas Consideraban sagrado este cerro de San Miguel Además es un punto estratégico porque puedes encontrar la paz Y tener una vista de toda la ciudad La realidad de los españoles Esos templos estratégicos de nuestros antepasados Fueron sustituidos por ermitas En la cima conocimos a Félix Romero Quien trabaja día y noche para defender el bosque de los incendios Pues aquí ya tenemos 20 años trabajando Yo estoy 48 horas aquí Velar y vigilar los incendios forestales ¿Cómo es dormir en lo alto de la ermita? ¿No le da miedo? No, acá es más paz que en la ciudad La ciudad ya lo quieren uno asaltar o golpear ¿Y acá qué? Pues aquí todavía existe el venado, el coyote El gato montés Y obviamente la víbora de Cascabel Oiga, ¿y qué leyendas o historias se dice sobre este cerro? Se escuchan ruidos extraños Pero pues no se ha visto nada O sea, por ejemplo, allá enfrente En ciertos viernes salen unas bolas de fuego Que andan allá enfrente Y hay una cruz que se llama Cruz de Colosticla Entonces allí es donde se ven Pues es uno de los cerros míticos Porque aquí anteriormente Tuvo tiempo de los aztecas una pirámide Nomás que llegaron los españoles Llegaron los jesuitas Y ahí construyeron la ermita Don Félix nos muestra unos restos de reliquia prehispánica Todavía encontramos vestigios de la cultura azteca ¡Guau! Están carros y vasijas Cerámica Antes de construir este alambrado Todos se encontraron un calendario azteca ¿Este lugar era sagrado para los? Sí, pues esto es la mera cumbre Una de las principales amenazas del bosque Son los incendios provocados por el ser humano Desde el cerro de San Miguel Existe una torre que vigila todo el desierto de los leones Estamos estudiando para ver la vista Vamos subiendo esta torre de vigilancia Y es la que usan los guardabosques de las comunidades Para vigilar su bosque Que es muy preciado Aquí en la época que hay incendios Ellos se identifican más fácil Porque tienen la mejor vista del Parque Nacional Entonces así pueden atacar mejor el problema Vean qué hermosa vista Ahora sí, oficialmente lo más alto del cerro de San Miguel ¡Celebremos! ¿Crees que lo vas a lograr? Pensaba que no, pero aquí estamos Ella se encomendó al Espíritu Santo Lo vimos en la capilla como se entregó para celebrar ¿Y ustedes? Se logró Desde esta torre de vigilancia que podemos observar allá Tenemos el punto más alto de la Ciudad de México Que es El Pico del Águila Y la Cruz del Mar que es Así es, que forman parte de El Ajusco Esta es la primera cumbre de toda mi vida No fue fácil, el camino estuvo complicado Pero estoy muy contenta Mañana voy a dormir como bebé Seguramente voy a estar dos días en cama Pero valió toda la pena Pues ya empezamos a bajar Esperemos que no nos toque la noche Hasta allá tenemos que llegar Entonces vamos a dormir La bajada en la montaña es como la vida Hay que fluir y hay que seguir adelante Porque si te detienes Es probable que te tropieces Y te caigas Entonces siempre hay que seguir adelante Ya en tierra firme Y para celebrar nuestro ascenso Luis nos invitó a la casa de su madre Yolanda Para probar un típico platillo mexicano Hola Hola Pase Pase Les está esperando un rico pozo Uy, delicioso Esto que ven aquí es el maíz Precisamente que tenemos que cocer desde antes Para hacer el pozole Nuestros antepasados Lo cocinaban para eventos especiales Este se llama maíz cacahuacincle Porque es un maíz más gordo, más grande Muy diferente al maíz de los esquites Le vamos precisamente a poner ya la carne Para que no vea la carnita Mira Que tenemos de este lado Porque tenemos una invitada que no come carne Y le hicimos un pozole con portobelón Tiene sabor a zeta A mí me gusta con mucho limón Entonces le pones limón Y luego le pones orégano Rabanitos Y listo Ya quedó Cuéntame quién le enseñó a hacer su pozole Mi mamá Mi mamá cocinaba riquísimo Y además era muy exigente para la comida No te dejaba que te equivocaras Ni nada O sea, hazlo bien ¿Usted ya subió el cerro? Me regalaron de mi cumpleaños unas botitas Y dijimos vamos a estrenarlas Entonces fuimos a estrenar botitas Y fuimos al Camiguel Vamos a celebrar lo afortunados que somos Estamos en una casa De una familia que ha vivido por décadas A las faldas del desierto de los leones Y vean, ese es un platillo muy mexicano Me siento muy afortunada Hecho en casa Y vi también cómo se cocinaba Y todo el proceso Buen apetit No hay como un caldito regresando de la montaña Miren que es bien calientito Si hay algo que se llama felicidad Es comer Es subir montañas Es vivir la vida plena Y este tipo de experiencias Es lo que nos hace feliz Y creo que este es el mejor pozole Que he probado en toda mi vida Dejamos sorprendida la francesa Lo come con un gozo Como si no hubiera final Así se debe disfrutar la vida No tengo palabras Llevaba yo cuatro sumos El pozole siento que es muy sano Porque mire, estás comiendo Fibra Proteína Carbohidratos Los verduritas Que son los rábanos La lechuga La cebolla Bastante más sano que una pizza Exactamente Esta salsa está hecha con jitomate asado Ajo, cebolla, cacahuate y chile habanero Tenía mucha agua Por eso por ahí comés que da gusto Oye, ¿y qué tal? Voy a probar mi segundo pozole La verdad que para repetir es porque es muy bueno Y completamente saludable, casero Con pozole y un arroz con leche de despedida Cerramos nuestro día en el desierto de los leones Gracias por ver el video Gracias por ver el video